Jorge Pérez paraliza Sálvame con denuncia a Alba Carrillo y Marta López por invitado, bomba, muy fuerte lo que está sucediendo en Sálvame, como os decimos el principal beneficiado de todo este asunto es la fábrica de la tele y es que para el que no lo sepa en un vídeo anterior ya os hemos confirmado que Alba Carrillo ha reconocido en Jazz Mediodía que se acostó con Jorge Pérez en el sofá de Marta López y la reacción de Sálvame pues la esperada. Marta López la verdad que como amiga deja mucho que desear porque en este momento Sálvame está haciendo toda la parafernalia con un camión de mudanzas en la puerta de su casa cogiendo el sofá y llevándolo a Mediaset España. Hay que decir las cosas como son, Marta López se presta absolutamente a todo con la fábrica de la tele, que tenga mucho ojo sin duda Olga Moreno aunque ese es otro asunto. ¿Y qué ha sucedido en Sálvame? Pues que una amiga de verdad, una invitada bomba por parte del programa, Cristina Porta ha denunciado que le ha entendido una trampa, ha denunciado que ella estuvo con Jorge Pérez nada más empezar la noche, que Alba Carrillo continuamente le estaba buscando, estaba todo el rato intentando ahí sacarle y llevárselo por ahí y Jorge no le hacía ni caso al principio decía y Cristina Porta ha ido más lejos, ha dicho que esto se trata de una trampa, que se trata de una trampa tanto por parte de Alba Carrillo como por parte de Marta López. En algún momento ha dejado entrever que esto es lo que le ha dicho el propio Jorge, que no va a hablar pero que sabe que le han entendido una trampa y como vemos el tema cada vez se retuerce más y se complica más en todos los sentidos. En este momento Jorge Pérez está más o menos denunciando públicamente que le han entendido una trampa ya no solo Alba Carrillo sino también la que creía que era su amiga Marta López y que desde luego no sorprendería que eso fuese cierto porque como os decimos Marta López se está prestando a todo hasta el punto de dejar que el sofá de su casa se vaya a media sed que ya es un espectáculo que consideramos lamentable. Cristina Porta, insistimos, dice que es muy amiga de Jorge, que ella es una amiga de verdad, no como Marta López, que en ella sí que puede confiar y que Jorge Pérez siente que Marta y Alba Carrillo le han entendido una trampa. Esa es la última hora, esa es la noticia, ese es el sentir de Jorge Pérez y de su mujer Alicia en todo este asunto. Jorge Pérez ha dicho que no va a hablar y Cristina lo tiene muy claro. Pero ojalá Jorge Pérez hable porque ella confía en que si Jorge habla la gente le va a entender, el público se va a dar cuenta de la tremenda encerrona que le han hecho Alba Carrillo y Marta López. En este tema no opinamos, estas son las posturas. Esta chica, Cristina Porta, ha empezado el programa como quien dice ella presentándolo, en el minuto uno ya estaba ahí en el centro del plató y ha dicho lo siguiente, que le han entendido una trampa, que Alba Carrillo desde el principio estuvo ahí yendo a machete a por Jorge Pérez, que eso ya bueno, es secundario, pero lo fuerte es que está señalando no solo a Alba Carrillo, sino sobre todo a Marta López. Así que nada, coméntanos qué te parece esta noticia, este sentir por parte de Jorge Pérez, este comunicado de su amiga en el plató de Sálvame señalando directamente a Carrillo y a Marta López. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Que ha habido trampa? ¿Que ha habido encerrona? Déjanos un like si te ha gustado este vídeo y hasta el próximo.